Música Seguimos en Efecto Financiero, les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba ferma al donado número 15 transmitimos desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Ha pasado una semana desde que fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el hombre que publicaciones como Forbes y Times lo incluyeron no solo como el narco más acaudalado, sino como el más poderoso, con una fortuna superior a los mil millones de dólares, fue el mayor introductor de cocaína a los Estados Unidos, un mercado que genera utilidades, según especialistas, por más de 320 mil millones de dólares al año. De esta captura habló el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a mitad de semana. Me parece digno de hacer mención y de agradecer el reconocimiento que amablemente han hecho a un servidor, pero que no lo asumo en lo personal. Lo asumo en nombre de las instituciones del Estado mexicano y del gobierno federal encargadas de la seguridad y que la debida y mayor coordinación que está habiendo entre ellas está permitiendo que actuemos con mayor eficacia. La detención de un delincuente de alta peligrosidad y entre los más buscados en el mundo, como otras aprehensiones de los varios sujetos que están siendo perseguidos por el Estado mexicano, 75 de 122 que teníamos claramente ubicados, identificados desde el inicio de esta administración, se ha logrado gracias a dos componentes muy importantes, a dos variables fundamentales. Mayor y efectiva coordinación entre las instancias de seguridad del gobierno federal y a su vez una mayor y cada vez más eficaz coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de las distintas entidades federativas del país y del Distrito Federal. Elías Aguilar es director del despacho Indicadores y desde hace años ha dedicado su trabajo a la medición de mercados de opinión. En esta ocasión nos muestra el número respecto de la captura de este sujeto sometido a proceso por cargos de delincuencia organizada en México y reclamado por los Estados Unidos. Elías Aguilar, de saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Te mando un saludo. Cuéntanos, Elías, ¿qué dice la gente acerca de la detención de Joaquín Guzmán Loera? ¿Es buena o mala la opinión? Mira, en general, Fernando, es una opinión buena respecto al incidente, respecto a la captura del Chapo Guzmán. Por darte algunos números, 45% de la gente en México piensa que es muy importante para mejorar la imagen de México en el extranjero. 40% piensa que es importante para disminuir el tráfico de drogas en México y 35% piensa que es muy importante para disminuir la seguridad en el país. Creo que la principal aportación que tiene este evento, en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, es posicionar muy claramente a los gobiernos del PRI como mejores en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. Nosotros le preguntamos qué tipo de gobierno es el que combate mejor el crimen organizado, Fernando. 36% nos dice que un gobierno del PRI lo combate mejor y mientras que cuando preguntamos quién combate peor el crimen organizado, nos dice un 34% que el PAN. Este evento, como los eventos que hemos tenido respecto al crimen organizado, la gente está valorando que un gobierno de origen priista lo hace de mejor manera que con respecto al PAN. ¿Estos números que nos compartes son alentadores desde una perspectiva ciudadana? Son alentadores, Fernando, con respecto al crimen organizado, con respecto al combate al crimen organizado, pero no incidió significativamente en la percepción de seguridad respecto a la ciudadanía. Nosotros preguntamos a la ciudadanía que si con Enrique Peña Nieto ha mejorado o empeorado la seguridad en el país. 36% considera que ha mejorado, mientras que hay otro 36% que dice que ha empeorado, porque aquí hay dos conceptos diferentes, Fernando, que hay que distinguir. Cuando nosotros decimos inseguridad o seguridad, el ciudadano piensa en robo en casa, habitación, en extorsión, en secuestro. No piensa en crimen organizado. En ese sentido, crimen organizado efectivamente se ha mejorado, pero no en la seguridad general. La semana pasada nos ofreciste datos acerca de los índices de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto y no andaban más allá del 50%. ¿Variará a partir de estos acontecimientos? No variaron significativamente, Fernando. La semana pasada, el 18 de febrero, teníamos que un 50% desaprobaba la gestión de Enrique Peña Nieto. En este momento es 51% que lo desaprueba, 37% lo aprueba. Es decir, se mantiene dentro del margen de error. Hay más gente que desaprueba el desempeño de Enrique Peña Nieto que aprobarlo. Quiere decir que la ciudadanía no incidió en la aprobación del presidente de la República porque es un tema que se refiere a la seguridad, al crimen organizado y no a la realidad inmediata del ciudadano común. Elías Aguilar, gracias por compartir con la audiencia los números de indicadores. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Les recuerdo, hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma donado número 15.